Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que gusto poder estar hoy con usted, quienes creen que tenemos un Dios fiel Que no nos deja, denle un aplauso fuerte a el, porque el es fiel Y sabe, en Guatemala una de las leyes evita el pánico financiero Y evitar el pánico financiero es que usted y yo no podemos hablar mal de un banco Rumorar de un banco, porque eso conlleva grandes problemas Y nos tenemos que regir esa ley Y sabe, esa ley debería ser aplicada para todo, verdad Porque nosotros no deberíamos de hablar mal de las personas Que problemático es cuando alguien falsamente emite una calumnia de usted Es un relajo, verdad ¿Cuántos han hablado o han levantado calumnias acerca de usted? Levante su mano, quiero saber ¿Han hablado algo mal de usted? ¿Han hecho alguna calumnia alguna vez? Varias veces, verdad Y es un problema cuando levantamos falsos O hay calumnias o nos levantan falsos Pero sabe una cosa, ese no es un problema solo de hoy Es un problema que lo encontramos en la Biblia Es un problema que yo miro grandes hombres de la Biblia Levantaban calumnias de ellos, hablaban mal de ellos Por ejemplo, cuando usted se recuerda de José La esposa de Potifar Quería tener relaciones sexuales con José Y José estaba, va a evitarla Y va a evitarla Hasta que ella viene y levanta una calumnia Y dice, él es el que quería tener relaciones conmigo Y él estuvo evitando todo eso Recuerdo también el pasaje de David Cuando están enfrentando al gigante Goliat Se recuerda, David llega porque el papá le manda comida a los hermanos Y los hermanos le dicen, te venís a burlar de nosotros Venís a gozarte en la batalla Porque ellos sabían que iban a perder Y David dice, no, yo no vengo a eso Estaban hablando mal de David Neemías, cuando usted se recuerda del pueblo de Israel Por no obedecer a Dios Es llevado al cautiverio Pero Neemías regresa a construir Neemías entera que el muro de Jerusalén Que para ellos era muy emblemático Había sido destruido Y Neemías regresa a construir el muro Y cuando regresa Dicen que tenía malas intenciones Que lo que quería era usurpar el liderazgo Y eso no era lo que quería Neemías Esteban fue acusado Él predicó de Cristo Pero fue acusado a hablar en contra de Moisés Cosa que no había hecho Calumnias Se habla mal de las personas Pero tal vez han hablado mal de nosotros Pero quiero llevarlo también A qué ha pasado cuando hablamos mal Nosotros de otras personas Y sabe, ese es un tema que también La Biblia trata Que estaba pasando En ese tiempo de la Biblia Y que sigue pasando hoy Porque hoy es muy fácil Sentarnos a la mesa Y empezar a hablar mal de otras personas Y empezar a dar chismes Y contame Porque lo que quiero es orar por la persona Decimos Y lo que queremos realmente Es enterarnos del chisme O hablar mal de las personas O calumnias Acusación falsa Dicha maliciosamente Para causar daño Lo que queremos es Causarle daño a las personas Y sabe una cosa Vamos a ver hoy un pasaje Estamos estudiando Santiago Santiago se enfrenta Con que sus oyentes O sus receptores de su carta Estaban hablando mal Los unos de los otros Acompáñenme a Santiago Capítulo 4 Versículo 11 Santiago capítulo 4 Versículo 11 Usted se recuerda Santiago hermano de Jesús Le escribe a todos los judíos Que están dispersos En el imperio romano Sus receptores Son puramente judíos Santiago capítulo 4 Versículo 11 Hermanos No hablen mal Unos De otros Si alguien habla mal De su hermano O lo juzga Habla mal de la ley Y la juzga Si juzga la ley Ya no eres cumplidor De la ley Sino juez Y quiero detener Y llevarlo puntualmente Algunas cosas Y la primera palabra Hermanos Recuérdese que esta palabra Hermanos míos Hermanos Es una palabra Que la va a encontrar Constantemente De hecho 13 veces En Santiago Y cada vez que encuentre Esa palabra Recuerde que lo que Está haciendo Santiago Es llamando la atención Diciendo esto es importante Lo que viene es importante Entonces dice Hermanos No hablen mal Unos De otros No hablen mal Unos de otros Hablen mal Ese hablen mal Podríamos traducirlo Como no calumnen No difamen No desacrediten O esa palabra Hablar mal Significa Desacreditar Difamar Conlleva también Chismes Conlleva también Poner en mal A las personas Y entonces Santiago le dice No hablen Mal Hablen mal Y recuérdese Que cuando estudiamos La Biblia El contexto literario Es muy importante Y el contexto literario Me dice que yo Cuando estudio Por ejemplo Santiago No puedo agarrar Un versículo E interpretarlo Aislado de todo el libro Por eso le recomendamos O cuando usted estudia El segundo nivel De la facultad De la fe y liderazgo Que cuando usted lee Por ejemplo La carta de Santiago Es importante leerla Toda completa Porque cuando estudiamos Un pasaje No lo podemos aislar Y un libro No lo podemos aislar De toda la Biblia Y cuando vemos Este pasaje No podemos aislarlo De lo que ha venido Hablando Santiago Que es Lo que origina Una conversación Que habla mal De otros Y lo que origina La conversación Que habla mal De otros Es la envidia El orgullo Y el enojo Recuérdese Que Santiago Viene tratando Eso con ellos Viene hablando De eso Y no podemos aislar Por ejemplo Santiago Capítulo 3 Versículo 14 Pero si ustedes Tienen envidias Amargas Y rivalidades En el corazón Dejen de presumir Y de faltar A la verdad Lo que está originando Que ellos hablaran mal Los unos de los otros Era que habían envidias Que habían rivalidades Santiago 3 16 Porque donde hay envidias Y rivalidades También hay confusión Y toda clase De acciones Malvadas Santiago 4 1 ¿De dónde surgen Las guerras Y los conflictos Entre ustedes? No es precisamente De las pasiones Que luchan Dentro de ustedes Mismos Entonces la conversación Mal Unos de otros Cuando hablamos mal De otras personas Evalúe su corazón Porque lo que está originando Muy probablemente Son esas envidias Ese orgullo Ese enojo Que tenemos Y empezamos a hablar mal Una conversación Que habla mal De otros Lo que busca Es destruir La reputación De la persona Busca desacreditar La reputación De la persona Y por eso A la persona entera Cuando nosotros Empezamos a hablar mal De otras personas Y empezamos a inventar Cosas Lo que pasa Es que lo que Estamos buscando Es destruir A la persona Y sabe una cosa Muchas veces Se logra Muchas veces Se logra Hablamos mal De una persona Y esa persona Le cuesta Quitarse Esa reputación Le cuesta Quitarse Eso que se dijo Yo la vez pasada Estaba hablando De una persona Que la sentí Molesta conmigo Y le digo Mira ¿Por qué estás Molesta conmigo? Es que me vinieron A decir Que vos dijiste Tal cosa mía Entonces yo le dije Yo no dije eso ¿Me oíste decir a mí eso? No Y cuesta Las relaciones Se lastiman Porque cuando hay una conversación Que habla mal de otros Buscamos desacreditar Destruir La reputación A la persona Cuando hay una conversación Que habla mal Unos de otros Llevamos Chismes O llevamos Calumnias Sin ningún Fundamento Y sabe una cosa Nos vienen a decir Algo de una persona Y nosotros venimos Y decimos sí Y le agregamos Otro poco Usted ha jugado Teléfono descompuesto O jugaba Se recuerda Nuestros jóvenes Ya no juegan eso Pero se recuerda Cuando usted salía A la colonia Y jugaba Teléfono descompuesto El teléfono descompuesto Es que yo le decía Algo a una persona Esta persona En el oído Esta persona Se lo decía Otra Esto a otra Esto a otra Y cuando usted Oía el resultado final Era totalmente contrario A lo que La primera persona Había dicho Y cuando nosotros Hablamos mal De otros Llevamos los chismes Y le vamos agregando Y le vamos agregando Y le vamos agregando Se ve una cosa Se vuelve Un problema Cuando estábamos Construyendo Este mega auditorium No fue un proceso No fue un proceso Rápido Fue un proceso Que llevó varios años Alrededor de 6, 7 años Y sabe Los rumores Y las calumnias Que decían ahí Es que miren Se está hundiendo Y a eso Y a eso le iban agregando Cosas Y le iban agregando Cosas Y no era eso Lo que estaba pasando Lo que estaba pasando Era una construcción Grande Que íbamos poco a poco De hecho todavía Estamos terminando Algunas cosas Pero eso se va agregando Y se va agregando Y se va agregando Santiago viene Y le dice No hablen mal Los unos De los otros La conversación Que Santiago Estaba pidiendo Es que no hablaran mal Los unos De los otros Y lo que estaba pasando Es que No solo una persona Estaba hablando mal De otra Sino que Esta otra Estaba regresando Es decir X estaba hablando mal De Y Y estaba hablando mal De X Y Santiago les dice No hablen mal Los unos De los otros Dijimos en un principio Que esta Carta de Santiago Era la carta Que más imperativos Tenía Es decir Verbos en modo Imperativo Un modo Un verbo Tiene Tiempo Voz Y modo Cuando usted encuentra Un verbo En modo imperativo Es que No es opcional Es un mandato No es si usted quiere O si yo quiero O si yo puedo O si me dan ganas Es que Tengo que hacerlo Por ejemplo Si usted va en la calle Y un policía Lo para ¿Qué hace usted? ¿Acelera O para? Claro Si acelera Oremos por usted Si un policía Lo para Usted tiene que parar Aunque no le guste ¿Sabe? Ahí por donde yo vivo Ahora se pone una radiopatrulla Y cuando voy con mis hijos Me dicen Papá que no nos paren Que no nos paren ¿Y por qué no quieres Que nos paren? Es que ya quiero llegar A mi casa Y no va a pasar nada Nos van a parar Me van a pedir la licencia Los papeles Y nos van a dejar ir Pero ¿Sabe qué pasa? No queremos que nos paren Más cuando ya vamos precisos ¿Verdad? No queremos que nos paren Vamos a invertir 5 o 10 minutos No queremos Pero usted aunque no quiera Para Y se detiene Y hace caso A lo que le piden Los papeles Lo que sea La licencia Entonces Un modo imperativo Es eso Cumplan No hablen mal Y este imperativo Es un imperativo De prohibición Porque tiene el no Es decir Santiago les está Prohibiendo No es opcional Yo les prohíbo Que hablen mal Los unos de los otros Que se desacrediten Los unos a los otros Que se calumnien Los unos a los otros Que se difamen Los unos A los otros Que hablen en contra Los unos A los otros Santiago les dice eso No hablen mal Los unos De los otros Mire lo que sigue diciendo Versículo 11 Hermanos No hablen mal Los unos a los otros Si alguien Habla mal De su hermano Y subraya Esa palabra hermano Porque Lo que está haciendo Santiago es recordándole Están en una comunidad Ustedes son Son cristianos Son hermanos Son parte de una comunidad No se hablen mal Los unos a los otros Si alguien habla mal De su hermano Alguien a quien Debería de amar Alguien a quien Debería respetar Que es lo que pasa Porque no debemos Hablar mal Los unos a los otros Porque si alguien Habla mal De su hermano O lo juzga Habla mal De la ley Y la juzga Y si juzgas La ley Ya no eres Cumplidor de la ley Sino su juez Ya no eres Cumplidor de la ley Sino su juez Y entonces Santiago le dice Ok Si ustedes Hablan mal De su hermano Ustedes Ya no son Cumplidores De la ley Sino el juez Ustedes juzgan La ley Y si juzgan La ley Ya no son Cumplidores De la ley Sino que se Convierten En jueces Recuerde Nunca pierda De vista Cuando está Leyendo Santiago Que ellos Eran judíos Y cada vez Que él Regresa A hablarles De algo Del antiguo Testamento Algo de la ley Ellos entendían Perfectamente Se recuerda El fin de semana Pasado Usa Muchos Versículos O partes Del antiguo Testamento Le dice Oh gentes Adulteras Ellos entendían Perfectamente Porque Dios Había estado Diciéndole al pueblo Israel Que no debía Irse en pos De otros dioses Entonces ellos Cuando le dicen Ustedes Si hablan mal De su hermano Juzgan la ley Ellos entendían Perfectamente Sabían Y muy probablemente Santiago Se estaba Refiriendo A Este pasaje Quiero darle dos pasajes Éxodo 20 16 Este es uno De los diez Mandamientos Es el noveno Mandamiento No des falso Testimonio En contra De tu Prójimo O sea Dios En los diez Mandamientos Estaba protegiendo La reputación De las personas Y cuando Habla de la ley Muy probablemente Se estaba Refiriendo A Levítico 19 18 No seas Vengativo Con tu Prójimo Levítico 19 18 No seas Vengativo Con tu Prójimo Ni guardes Rencor Ama A tu Prójimo Como A ti Mismo Yo soy El Señor Ama A tu Prójimo Como a ti Mismo La ley Desde el principio Dios les había dicho Ama a tu Prójimo Como a ti Mismo No seas Vengativo Pero Mire Versículo Desde el Versículo 16 Siempre De Levítico Levítico 19 19 16 No Andes Difundiendo Calumnias Entre tu Pueblo Ni expongas La vida De tu Prójimo Con falsos Testimonios Yo soy El Señor No alimentes Odios Secretos Contra Tu hermano Sino Reprende Con franqueza A tu Prójimo Para que No sufras Las consecuencias De su Pecado No seas Vengativo Con tu Prójimo Ni le Guardes Rencor Ama A tu Prójimo Como a ti Mismo Yo soy El Señor Entonces había una cosa Santiago se estaba Refiriendo a esto Ellos sabían Cuando hablamos mal De nuestro Prójimo Hablamos mal De la ley Porque la ley Les decía a ellos Que tenían que amar A su Prójimo Como a sí mismos Que no podían Calumniar Que no podían Difamar Que no podían Venir Y hablar Mal de otros Entonces vienen ellos Y les dice Y Santiago les está Recordando eso Usted se recuerda A Jesús Le preguntan ¿Cuál es el Mandamiento más Importante? Amarás a Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y amarás a tu Prójimo Como a ti mismo Jesús empieza A mandar el mensaje Ya no solo es la ley Todo el mensaje Del nuevo testamento Es amar a Dios Y amar al prójimo Y Santiago le recuerda eso Y constantemente Le recuerda eso Mire lo que dice Santiago 2.8 Hace muy bien Si ven Si de veras cumplen La ley suprema De la escritura Ama a tu prójimo Como a ti Mismo Entonces Entonces Él les está Recordando Tienen que amar A su prójimo Tienen que amar A su prójimo Pero cuando Hablan mal De su prójimo Están hablando Mal de la ley Y ya no se Convierten No solo en Usuarios De la ley Sino que se convierten En jueces En legisladores De la ley Quiero regresar Al versículo 11 Santiago 4.11 Hermanos No hablen mal Unos de otros Si alguien Habla mal De su hermano O lo juzga Habla mal De la ley Y la juzgas Y si juzgas La ley Ya no eres Cumplidor De la ley Sino Su Juez Entonces Santiago les dice Ok Recuerden que la ley Dice que no pueden Hablar mal De las personas Tienen que amar A su prójimo Pero si ustedes Hablan mal De los otros Se vuelven Juzgadores De la ley Y si se vuelven Juzgadores De la ley Ya no son usuarios Se vuelven jueces Y sabe una cosa Es como que Usted viniera Y va por ejemplo Para el Atlántico Y va a más De la velocidad Permitida Y va a ver Por ahí Una cámara Que le va a tomar Una foto A su placa Si va a más De la velocidad Y cuando usted Quiera pagar La calcomanía O quiera hacer Un trámite Le va a aparecer Multa Y le va a aparecer La foto Ahí de la placa Y entonces Usted ¿Qué le va a tocar Hacer? Ir a pagar Pero si usted Vuelve a pasar Por ese mismo lugar Y dice A mí no me importa Yo soy aquí El que manda Yo voy a pasar A 70 Usted ya no se vuelve Usuario de la ley Quiere gobernar la ley Pero entonces Usted dice No, yo ya no voy a pagar Esa multa Ya no voy a volver a pagar Entonces ya sabe Dónde está la cámara Entonces Pasa despacio Si usted mira las señales Y dicen Menor de velocidad Entonces usted cumple La ley No se vuelve Juez de la ley No se vuelve Pasa de ser De usuario A juez De la ley Y sabe una cosa Santiago le dice eso Si ustedes hablan mal De su hermano Ya no están cumpliendo La ley Se quieren volver jueces Sabe una cosa Si usted y yo Hablamos mal De nuestros hermanos Hablamos mal De las personas Lo que estamos haciendo Es el Nuevo Testamento No solo el Antiguo Testamento Si el Nuevo Testamento Me habla Que yo tengo que amar A mi prójimo Y entonces yo Invalido eso Y digo No, no me importa Hago a un lado Lo que Dios quiere Si recuerda El fin de semana Pasado Vimos también Que debíamos Someternos a Dios Y ese es un término Que dice Mi voluntad Está debajo De la de Dios Mis gustos Están debajo De los de Dios Es someterme A la autoridad De alguien Cuando usted O dice ahí Santiago Sométanse a Dios Quiere decir esto Cuando yo hablo mal De otros No me estoy sometiendo A Dios Porque su palabra Sus mandamientos Me dicen que yo Tengo que amar A mi prójimo Hablar mal De otros Es hacer a un lado El sometimiento A Dios Se vuelven Jueces De la ley Mire lo que le dice En el versículo 12 No hay más Que un solo Legislador Y juez Aquel Que puede salvar Y destruir Tú en cambio ¿Quién eres Para juzgar A tu prójimo? Y le dice Ok ustedes Ustedes se vuelven Jueces de la ley Pero entiendan Entiendan No hay más Que un solo Legislador Y juez Aquel que puede Salvar Y destruir Sabe Santiago Le recuerda Santiago le recuerda Que hay un solo Dios Uno de los problemas Como le repito En el antiguo testamento Que Dios tuvo Con el pueblo de Israel Es que no entendían Que había solo un Dios Y Dios le decía Me van a adorar Solo a mí Y el pueblo de Israel Se iba detrás De otros dioses Y Santiago está Bregando con esto Nuevamente Porque le dicen Ey hay un solo Legislador Hay alguien solo Que hizo la ley Ese es Dios Hay un solo Dios Deuteronomio 32 39 Dice Vean ahora Que soy único No hay otro Dios Fuera De mí Miren lo que El pueblo de Israel Estaba por entrar A la tierra prometida Deuteronomio capítulo 6 Versículo 4 Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus Fuerzas Porque había un solo Dios Había un solo Señor Y eso es lo que Santiago les está Recordando a ellos Hay un solo Dios No nos podemos convertir En los legisladores De la ley En los que hacemos la ley Hay uno solo Hay un solo juez Hay un solo legislador Que hizo la ley Y ese es Dios Entonces este pasaje Lo que está diciendo Es que no podemos hablar mal Los unos de los otros Porque al hablar mal Los unos de los otros Invalidamos la ley Ya no somos Usuarios de la ley Ya no somos usuarios De lo que la Biblia dice Sino queremos tomar El papel Que no Nos Corresponde Y mire como termina Diciendo Santiago En el versículo 12 Le voy a leer todo el 12 No hay más que un solo Legislador y juez Aquel Que puede salvar Y destruir Tú en cambio ¿Quién eres Para juzgar A tu prójimo? Y aquí dice Pone más interesante Porque Santiago había Estado hablando No hablen mal Los unos de los otros Un poco en plural Pero aquí se detiene Y dice Tú Y nos está hablando A todos nosotros Y le está hablando A todos sus oyentes Pero tú ¿Quién eres Para juzgar a tu prójimo? Ya se vuelve Más directo Y me está hablando A mí Y hace las preguntas Usted se recuerda En los versículos Santiago 4 Del 1 al 11 Hace varias preguntas No saben que la amistad Con el mundo Es en amistad con Dios Y está haciendo preguntas Preguntas que él sabe La respuesta Pero está haciendo Preguntas retóricas Para que ellos entiendan ¿Y tú quién eres Para juzgar a tu prójimo? ¿Quién soy yo Para juzgar a mi prójimo? No soy nadie No tengo ese derecho No puedo juzgar A mi prójimo No puedo juzgar Sus intenciones No puedo asumir Y no puedo inventar Cosas de mi prójimo No soy quien Para hacerlo Nuestra naturaleza Pecaminosa Quiere hacer eso Pero no somos Quienes Para hacerlo Este pasaje No quiere decir Tampoco Que cuando por ejemplo Tengamos que buscar A una persona Para liderazgo No se busque A las personas Con las cosas correctas O que no pongamos Decir las fortalezas O las debilidades De una persona Por ejemplo Mire Pablo le habla A Timoteo Timoteo está Pablo deja a Timoteo Y le dice Que levante Personas en el liderazgo En las iglesias Que había dejado Mire 1 Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Se dice Y es verdad Que si alguno Desea ser obispo Noble Función Aspira Versículo 2 Así que el obispo Debe ser intachable Esposo de una sola mujer Moderado Sensato Respetable Hospitalario Capaz de enseñar No debe ser borracho Ni pendenciero Ni amigo del dinero Sino amable Y apacible Debe gobernar Bien su casa Y hacer que sus hijos Le obedezcan Con el debido Respeto Porque el que no sabe Gobernar su propia familia ¿Cómo podrá cuidar La iglesia de Dios? No debe ser Un recién convertido No sea que se vuelva Presuntuoso Y caiga en la misma Condenación En que cayó El diablo Y se requiere además Que hablen bien De los Que hablen bien De él Los que no Pertenecen a la iglesia Para que no caiga En descrédito Y en la trampa Del diablo Así que No podemos juzgar El corazón Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 5 Por tanto No juzguen nada Antes de tiempo Esperen hasta que Venga el Señor Él sacará la luz Lo que está oculto En la oscuridad Y pondrá al descubierto Las intenciones De cada corazón Entonces cada uno Recibirá De Dios La alabanza Que le corresponde No podemos Juzgar Lo que está En el corazón Pero si podemos Ver lo que está bueno Y lo que está malo Por ejemplo Un ejemplo Que encontramos De eso Es en Primera de Corintios Recuerden que La iglesia de Corintios Tenía Eran gentiles Y tenían problemas Con el tema sexual Y mire este ejemplo Primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 1 Es ya del dominio Público Que hay entre ustedes Un caso de inmoralidad sexual Que ni siquiera Entre los paganos Se tolera A saber Que uno de ustedes Tiene por mujer A la esposa De su padre Y de estos Se sienten orgullosos No deberían Más bien Haber lamentado Lo sucedido Y expulsado De entre ustedes Que hizo tal cosa Yo por mi parte De construir De construir Está hablando Debemos de tener Cuidado De construir Entonces Que nos queda A nosotros Que podemos Poner en práctica Yo quiero dejarle Tres cosas En las que Tenemos que salir A poner en práctica Y la primera Es que Debemos Todo lo que digamos Debe de edificar Y bendecir A otros Todo lo que digamos Debe de edificar Y bendecir a otros Efesios Capítulo 4 29 Eviten toda conversación Obscena Por el contrario Que sus palabras Contribuyan a la necesaria Edificación Y sean de bendición Para quienes Escuchan Debemos de edificar Debemos de bendecir No diga todo lo que piense Pero piense todo lo que diga Debemos de Construir Debemos de bendecir Hable para edificar O calle Para no fallar Y saben esto En esto de hablar mal De otros Cómo edificamos Yo quiero Decirle No hable cosas De una persona Que no diría Si la persona Estuviera presente Si yo vengo Y digo algo Que si la persona Estaría presente No diría No lo diga No lo diga Si tiene un problema Con la persona No hable Mal de la persona Hable con la persona Si usted tiene un problema Con su esposa No hable O con su esposo No hable de su esposa O de su esposo Hable con su esposo Hable con su esposa Si tiene un problema Con su jefe No hable mal de su jefe Hable de su Con su jefe Si usted tiene un problema Con su vecino Con su vecina No hable de su vecino De su vecina Hable con su vecino Con su vecina Y la tercera cosa O con esto Si le vienen Si le vienen a hablar mal Si le vienen a hablar mal De una persona Y la persona No está presente Pare esa plática Porque usted no sabe Si lo que le van a venir A decir es verdad O es mentira Pare Seamos misericordiosos Con los que fallan Sabe una cosa Misericordia Es la inclinación A la compasión Hacia los sufrimientos O errores Ajenos El antónimo De la misericordia Es la dureza La inhumanidad La actitud Que debemos de tener Es Amar con misericordia A los que cometen Errores Y la tercera cosa Que debemos hacer Es recordar Que Jesucristo Juzgó Y tuvo compasión Por nosotros Jesucristo Juzgó Y mostró compasión Jesús perdona Los pecados Porque el murió En la cruz Por cada uno De nuestros pecados Usted se recuerda Cuando está La mujer Adúltera La mujer Adúltera Viene Jesús Y le dice Tus pecados Son perdonados Vete Y no peques más El paralítico Le dice Tus pecados Te son perdonados Sabe tenemos A un Dios Que perdona A un Dios Que un día Va a venir Como juez Pero hoy Lo tenemos Como abogado A un Dios Que podemos correr A él Y pedirle perdón Porque no somos Quien nosotros Para juzgar No somos Quien nosotros Para hablar mal De otros Pero si somos Quienes Nosotros Para correr A él Y decirle Yo he fallado Yo no miro La paja En mi vecino Miro la viga Que está en mi ojo Mis problemas Señor Yo te pido perdón Y yo corro Y eso es La actitud Que debemos Detener Sabe una cosa Porque tenemos Un Dios Que nos perdona Usted Yo éramos Enemigos De Dios Pero él En la cruz Nos hizo Hijos De Dios Usted Y yo Estábamos Separados De Dios Pero hay un Solo mediador Entre Dios Y los hombres Y los hombres Jesucristo El que vino A arreglar Ese problema Que había Entre el hombre Y Dios Él es nuestro abogado Un abogado Que nos defiende Un abogado Que dice Yo ya pagué El precio Yo ya pagué Lo que tenía Que pagar a él Él es culpable Si él es culpable Pero yo ya pagué El precio Y sabe una cosa Hoy es nuestro abogado Un día va a venir Como juez Pero hoy en día Tenemos que amarle Reconociendo Que él es a quien Perdona nuestros pecados Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Señor hoy estamos Delante de ti Pidiéndote perdón Si hemos hablado mal De otras personas Pídale perdón a Dios No somos quien Para juzgar A nuestro prójimo No somos quien Para lastimar Para levantar falsos Para levantar calumnias De él Hoy te pedimos perdón Y reconocemos Que te hemos fallado Señor ayúdanos A que siempre que hablemos Sea para edificar Que sea para bendecir A otros Y no para lastimar No para hablar mal De otros Gracias Señor Gracias Gracias porque tú eres Nuestro Dios Tú eres quien Perdona nuestros Pecados Gracias Yo quiero que siga Con sus ojos cerrados Y quiero preguntarle Tal vez usted Nunca le ha dicho A Jesús Yo hoy me arrepiento De mis pecados Hoy vimos Que tenemos Un Dios Que él es el único Que puede juzgar Pero que él Es nuestro abogado Que un día va a venir Como juez Pero sabe una cosa Él mandó a su hijo Jesucristo Jesucristo vino A esta tierra Voluntariamente A morir por cada uno De nuestros pecados Para que pudiéramos Tener acceso a Dios Pero la Biblia Nos enseña Que debemos de reconocerlo Como mi salvador Como nuestro salvador Que debo arrepentirme De mis pecados Si usted le quiere decir A él Tal vez nunca se lo ha dicho Pero hoy le quiere decir Hoy es la oportunidad Que usted tiene Para decirle Aquí está mi vida Yo me arrepiento De mis pecados Y quiero que seas Mi abogado Quiero que perdones Mi vida Quiero que el día Que tú vengas Por tu iglesia Yo quiero estar Bien contigo Si usted nunca Le ha dicho a Jesús Entra a mi corazón Sé mi salvador Yo quiero dirigirlo En una oración Si usted lo quiere hacer hoy Y para eso Quiero pedirle Que me lo indique Levantando una De sus dos manos En alto Con toda confianza Si usted le quiere decir Yo quiero que seas Mi salvador Yo quiero que seas Mi salvador Yo le voy a pedir Que me lo indique Levantando una De sus dos manos En alto Con toda confianza Yo quiero dirigirle En una oración Puede estar aquí abajo Puede estar en el palco Si usted le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Aquí está mi vida Quiero que tú seas Mi salvador Quiero que tú seas Mi señor Y quiero hacer algo más Si usted levantó su mano Y tal vez yo no logro verla Quiero pedirle Que pase aquí al frente Yo quiero dirigirle En una oración Con toda confianza Tal vez usted no levantó Su mano Pero le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Yo quiero que seas Mi salvador Pase aquí al frente Con toda confianza Yo quiero orar Con usted Quiero dirigirle En una oración Si usted está en el palco Por favor Puede pasar al balcón Ahí Puede también Ser dirigido En esta oración Y decirle Jesús Aquí está mi vida Esta es la mejor decisión Que podemos tomar La mayoría de los que Estamos aquí La tomamos en una reunión En un lugar así Parecido con más gente Y sabe No nos arrepentimos Es la mejor decisión Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús Aquí está mi vida Yo te reconozco hoy Como mi salvador Como mi señor Te necesito Te necesito Te necesito Pase aquí al frente Si está en el palco Puede pasar Al balcón Jesucristo murió Por cada uno de nosotros Jesucristo murió Por usted Él no le desecha Él le ama más Que nadie Voy a pedir Que repitan esta oración Conmigo Señor Jesús Yo te reconozco Hoy como mi salvador Y mi señor Te pido perdón Porque sé Que he fallado Porque sé Que estoy alejado De ti Pero hoy reconozco Que tú moriste Que tú moriste por mí Y resucitaste por mí Hoy te reconozco Como el salvador Y señor de mi vida Quiero amarte Todos los días De mi vida Señor yo te doy Gracias por estas personas Porque hoy pasan De muerte a vida Porque hoy te reconocen Como el señor Y salvador De sus vidas Porque tú moriste Por ellas Y resucitaste por ellas Y no las desechas Tú las amas más Que nadie Gracias Te damos la gloria Y la honra a ti Amén Y amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala